Esto no es radio por 99.3 Con nosotros, Ali y David Buen día Hubo muchos que se rebajaron este fin de semana La gente estaba en su caravana Empezando por casa, no, jamás Nada más descubrí que el pelotero que me medio gustaba No me gusta ya El colombiano Coman, sí Cuando tú lo ves de lejos, tú dices, uño Y cuando viene ese... Como que lo que pediste Lo que te llegó No le dañe la... ¿Sabes que es el hombre más sexy ahora mismo en este país? Bueno, véanlo bien, mi amor Denle zoom a ese rostro Ay, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué onda? Costilla Hola, de verdad Sí, sí, no, Aquaman La cantidad de mujeres que fueron a ver Aquaman ayer Yo respiro bajo el agua también Aquaman Ustedes saben que desde hace tres años tengo muchos amigos peloteros Que son dominicanos, que juegan en la liga americana Que están aquí Y en la nacional también Compartimos en algunos gimnasios Desgraciadamente no son de mi equipo Es lo que yo quisiera Pero... Ah, porque tú eres liceita No, mi amor Yo soy águila, pero no de las águilas de aquella Mira, el punto es el siguiente Que se le tiran muchas famosas Muchísimas famosas Pero ya están quemadas Ya no logran sacar nada Ya las conocen Ya las conocen, por supuesto O sea, con una salidita y romito Matan ya Es fuerte Miren, ¿por dónde empezamos? Por casa Porque hubo declaraciones bastante desafortunadas de Amelia Alcántara Las dejo para el final Sí, sí 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 Hubo unas declaraciones ahí Vamos a empezar por ahí Que yo tengo otra más sabrosa ¿Ese es el desayuno de hoy? Sí Vamos a hacerlo Sí Porque yo no No, no Yo creo que ni yo Ni Tolentino Ni Brito Somos partícipes No, yo creo que no Porque si ustedes hacen lo que ella dijo Que sucede, mi amor Es una cosa Yo creo que esta edificio Nadie ha tenido esa suerte Ah, es fuerte Ok, vamos a poner en contexto Amelia Alcántara parece que tiene Nadie ha tenido esa suerte Tiene una tierra casada y sin cuartel En contra de la también presentadora Nelfa Núñez Que la confundo con Nelfa Díaz Es Núñez, ¿verdad? Núñez Ok ¿Qué pasa? Ella dijo que quizá la odia Porque Amelia Alcántara pertenece A la plataforma de Alofoque Media Group Y que Nelfa Por más que ha venido a falar A felar Como lo conjugo Así, como el último Sí, así mismo Ajá No ha logrado ese puesto Hizo unas señas bastante explícitas En la cámara Que yo nunca En mis 19 años De trayectoria como lleva vida He hecho Yo espero que ella lo haya dicho En sentido figurado No, yo estoy haciendo este comentario ¿Tú sabes por qué? Porque el Instagram de Silfitro Lo subió Sí, sí Y si el Instagram de Silfitro Lo subió Imagino que tiene la aprobación De los directivos de esto Pero Amelia Semejante falta de respeto Semejante indelicadeza Yo no había visto Jamás De lo calento En contra de dueños de un medio Exacto Porque también eso habla mal De los dueños del medio ¿Qué comenzó todo eso? Decir una acusación Una llamada telefónica ¿Qué hicieron? Pero no Te hago la pregunta Porque eso es una respuesta De Amelia A algo Correcto ¿A qué? A un fanático que llamó Damele un consejo a fulano Que le preguntaron ¿Qué opinas de Nelfa? Que dijo que tú Eras una desvergonzada Por la foto que se te filtraron La apoyó Y Amelia no coge esa ¿Pero es verdad que Nelfa dijo eso? No lo sé tampoco ¿Y dónde trabaja Nelfa? Nelfa no tiene empleo En otra emisora Sí, sí, sí En un programa a esa misma hora Ajá Ella trabaja ¿A esta misma hora? Ah, no A esa misma hora Ella entró en la Pucamayma Ajá Ahí mismo, correcto Que ahora creo que se fue Para otra emisora A mí me consta que Nelfa Vino para acá Porque hizo a los foques Con nosotros una noche Claro Y ha venido Esto no es radio Y ha venido también Y ha fungido Y le ha mandado Tu mensaje a alguien Ajá ¿Y te ha mandado Tu mensajito? ¿Te feló? No Ah, ya va No, ya va Ah, ahora Nelfa y yo Somos buenos amigos Sin nunca Y de Brito también Ajá ¿También de Velo? Y buen amigo de Velo Y buen amiga mía, sí ¿Tulentino? No, y amiga mía ¿También de Velo? Sí No, no No, no Ah, que se me feló No Es que tú me enredas Con las palabras Yo también Es que Saludos, patrón Yo busqué Yo duré media hora Buscando sinónimos Y ese fue el más bonito Que encontré No, no, no Sí Oye, vamos a ver Vamos a No, no se vale Yo sé que a ti A lo mejor no te gusta No te gusta O no te gustaría No, a mí sí me gusta Yo lo hago de vez en cuando No, no me refiero a eso Ah, ok Que a lo mejor a ti no te gustaría Pero yo quisiera Como que en algún momento Las tiraderas Dejaran de ser Con eso ¿Con quién? Con el Con De estar echándose Trapito al sol Con temas Con temas íntimos Con temas Yo prefiero O sea, porque ¿Por qué las tiraderas No se dan en lo profesional? Porque son más humillantes Cuando son a nivel personal Creo yo Tú sabes que con Elfa Sucede algo extraño Que ella se ve muy buena gente Es muy profesional Lo es Muy bien preparada Pero Tiene discordia Con muchas mujeres O le tienen discordia O le tienen discordia también Verónica Batista Le tiene tema también Esta muchacha Le tiene tema Lo de Amelia Eso no No tuvo nombre Mira La Bernie Que es Uno de los personajes Más fuertes Más aguerridos Más Duro Que no tiene escrúpulos De la televisión Que me encanta Y de la radio Y de los medios Quedó Seca Cuando Amelia dijo eso En cámara Y yo exijo una respuesta Por parte de la directiva De esto Claro Si pero Hay dos cosas Y no En En defensa De Amelia Más Un consejo primero Amelia Por favor Amelia a veces dice Bueno Tú eres comunicadora Por más que la gente diga ¿Verdad? Porque comunica Entonces No tiene el rol nuestro Que sea De periodista Pero que me llame a mí Y me dice Que el presidente Dijo tal cosa Yo no Yo no voy a creer Digo No tengo que dar consejo Porque no he visto El comentario Es lo que tiene que decir Amelia Porque Como dice Ariel Ella lo dijo Donde lo vio Entonces Llamó Alguien Mira que Nelfa dijo de ti Entonces ¿Cómo tú vas a responder Algo que tú no lo has escuchado? Entonces Amelia Eso Y que pregúntele a Amelia Si te da la altura Decir No lo he escuchado Se va a acabar De un grupo De chimositos Que te llevan para eso Consejo a Nelfa Hiciste un comentario De la amiga de Sangles En emisor en que está Y tú sabes que te queremos Bueno Este señor que está aquí Te quiere Yo te quiero Porque tú eres una fajadora Ahora Cuidado Amelia A qué lugar Yo no sé cuál es la cámara A mí no sé cuál es el que voy a mirar Allá Cuidado Dígame Cuidado Nelfa Ese es Hillary Cuidado Nelfa A los lugares De las cuales Con todo el derecho Te están ¿Cómo que se llama? Te están Contratando ¿Por qué? Porque quizás No tienes rating A no tener rating Te va a meter En problemas Que quizás tú no quieres Porque es Que los compañeros En el momento En que quizás Tú hacías el comentario No malo Pero para mí hasta De una forma De desangles Que nunca en tu vida Se ha referido a ti Los colegas Que estaban ahí No debieron Haber permitido eso Entonces Te aprovechan de ella ¿Cuál es el consejo? No Ten cuidado A la plataforma Que te están Contratando Tiene que ponerme No me vas a buscar Rivalidad Con personas Que nunca se han referido A mí Mejor dicho Imposible Mejor dicho Imposible Lo dijiste así Todo Ahora Ustedes vieron la película Del 666 Que había un niño bonito Que se llamaba Damián Pues Nelfa Damián Versión femenina Mi amor Es el diablo Porque a ti también Te cogió en la boca No Es candelita de basurero Tú sabes que Esa candelita de los basuros Cuando Duquesa se quemó Era así por abajo Que empieza Y tú ves que sale Como un humo y un bajo Que tú dices Demonio Pero pasan semanas Después que la llama Sube, 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 sube Y estas son consecuencias Ahora Yo tengo miedo Por dos situaciones Yo no le voy a pasar Nunca por al lado A ti A Amelia Alcántara Porque tiene la boca Demasiado floja Mi amor Si no respeta Ni a un jefe Mi amor Y dice Honey que estaba felando Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Me hace colo Tiene pilas De que chiquini Me hace colo Se golpea en la cadera Como medio fuerte también Amelia Entonces yo puedo pensar Que tú entraste También en las mismas circunstancias Y que Yelida también Mi amor Mira eso deja mucho Que decir No De ustedes Yo no dudo Mi amor Porque tú eres una mujer De una conducta Intachable en la vida Mi amor No pero se prestan Malas interpretaciones Por eso digo que Y ahora si en serio Aclaren eso Porque es que Amelia Tiene la boca demasiado floja Ahora Admiro Esa fortaleza Y esa Y esa forma De decir las cosas Porque Amelia No creo que hable mucho No Déjame quedarme callado Porque lo voy a dañar Un poco también Adiós Adiós Este ya Con qué podemos seguir Sabes que es lo fuerte Que a mí nunca Nadie me dijo Que yo podía entrar Haciendo eso Hubiera sido mucho más fácil ¿El qué? Muchacho Claro mío Quizás no Porque lo cual es Lo que dijo Amelia Es que aquí no se entra así Ah Ah porque es que Lo hizo y no lo logró Eso fue lo que ella ensinó Demonios Lo que ella ensinó fue Esto va de Guatemala Pa' Guate Peor Eso fue lo que ella ensinó O sea que no lo hace bien tampoco Rayos Yo mira yo creo que Yo creo que ese tipo de cosas No deberían darse Porque mira Eso nos embarra A todos los programas Que estamos aquí A todos Y mira que cuando se trata De personas De otros programas Aquí se han dicho Cosas más delicadas Que nosotros Las hemos protegido Si Nosotros las hemos protegido A mucha gente De otros programas Aquí se ha intentado Hablar mal de ellos Y lo hemos protegido Pero por las cosas Que se dicen sin filtro Todo el mundo juzga A todos los programas De aquí Y dice Ah no porque ustedes Nosotros no somos así Yo Quisiera defenderle Tengo una emoción No Y si vas a remeter Amelia tú y yo somos amigos De eso no hay duda Pero si vas a remeter Encontrarle aquí Yo no soy Gary Yo si lo puedo defender Mi amor De formas muy diferentes Así que No me acabes con Honey No me acabes con Tolentino No me acabes con Brito Con Ariel Y mucho menos con mi costilla Gracias Honey Te tengo un apodo Ahora es mi panalito Si le digo costilla a Gaby No le tengo un apodo a Honey Mi panar Vamos con esto Aquí son puros temas fuertes Hoy Fogón Luego de La supuesta golpiza Por parte de Las hermanas virales En la plaza comercial San Bill Ahora manda un par de mensajes Donde insinúa que Los videos se perdieron Los videos de la cámara de seguridad Pero se filtró un audio ahí No el audio es de mentira Y también las imágenes Que puso Malón También son de mentira No pertenecen a eso Ah no tienen nada que ver No No tienen nada que ver Se está imponiendo El poder y el dinero Déjame ponerlo así Se está imponiendo El poder y el dinero Pero estamos con Dios Dice May Félix Que es un hombre de pila En las redes sociales Y también después pone uno Que es más contundente Y corto Que dice Tráfico de influencias Al final de la tarde del viernes Me enteré Que Yailin Es la que interpuso Una demanda En contra de Fogón Entonces Yo estoy como Nancy Álvarez ¿Quién tiene la razón? ¿Quién golpeó a quién? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Quién eres tú? ¿Honey o Gaby? Gaby o Johnny Estoy como perdido Estoy como Fernandito Ahora estoy confundido Si Fogón no hizo Si Fogón no hizo Lo que nuestro litigante Martínez Brito Había sugerido Yo creo que Eso se va Está tarde ya Está tarde Brito había dicho Lo que tenía que hacer En el instante Aunque después Actuara más tarde Si se dejó pasar Nosotros aprendemos Cada día más con Brito Dejó pasar El momento El que golpea al principio No estamos diciendo Si no estamos diciendo Lo que dijo un jurista Lo que se hace Y para que los demás Quieran algún día actuar Si recibe un golpe Vaya huyendo el mismo día A la fiscalía Exacto Para que vean los golpes Entonces cercioren Y todo lo demás Porque si hay tráfico De influencia El video Alegadamente Está escondido Y tú no fuiste A la fiscalía En el instante O al día siguiente Creo Con todo el respeto ¿Sabes qué te quiero? Que Que no hay caso No, que caso no hay Y recuerda Se gana más dinero Se gana más dinero Sacando el video Que escondiéndolo Yo no entiendo Cómo es que la gente Hace negocio aquí Tampoco Y recuerda No es lo mismo Tráfico de influencia Que influencia El que trafican Seguimos No, y hay veces Miren Hay situaciones En que las cámaras De seguridad De los establecimientos Se dañan No siempre tienen Que estar funcionando Perfectamente Y a veces no están grabando Claro Nos cambiaron el cassette Y que a veces son simplemente Se llaman cámara Mickey Mouse Están ahí ¿Cómo es cámara Mickey Mouse? Las cámaras Mickey Mouse Son unas cámaras Que tú pones Para que el ladrón Jure que están grabando Hay muchos establecimientos Que hacen más o menos así Mira Como ya medio invocamos A Yailin Hay una muchacha Que se hizo medio famosa También Cuando estaba No, pero tú lo valientes La vorágine de esto Ella se llama Charles Amoriel Es de origen colombiano Y de verdad se ha vuelto muy viral Y lo voy a hacer como aclarando Bastante breve Esta muchacha A través de sus redes sociales Ha ganado mucha popularidad Pero ella realmente No es querida Ni amante de Anuel La muchacha Parece que tiene Cierto desequilibrio Entonces Es muy buena Haciendo fotomontajes Capturas de pantalla Photoshop Retoques Cosas digitales Gráficos Entonces Montan muchos mensajes Viejos de Yailin Con cosas de Anuel Con fotografías de ella Todo se trata de un montaje Lo confirmé con una persona Que trabaja con eso Copiamos la fotografía Perdí como media hora De mi vida Porque pensé que iba a arrojar El resultado que yo quería Pero nunca fue El que yo quería Era que fuera el amante Pero nada No Anuel te es fiel pequeña Bueno Por lo menos con la charza No está Así que muerto el perro Se acabó la rabia Voy con la materialista Que está en el reality show En México Llamado La casa de los famosos Y únicamente destruye A su novio Porque Ella en una conversación Con el Tutankamón De la belleza O Mel Sousa Nada más hablaba De que le vistaba a su hombre Porque era muy feo Pero que era un tigre En la cama Y recalcó la palabra feo Como 67 veces ¿Eso tú crees que es Tíralo por el lado? Sí Pero yo creo Ay honey Pero lo está elevando Por otro lado Ay no No Él se lo elevó Por otro lado también Por eso la tiene contenta Eso no hay duda alguna Pero ¿Qué tiene el hombre feo Mujeres damas? Honey ¿Qué tiene el hombre feo Que Cónchale Que el hombre feo Como que Batea No El feo hay que justificarlo De alguna manera Sí Es como la persona ciega Que si es ciego ¿Verdad? Como le falta el sentido De la vista Agudiza el oído No Lo que quiere decir Que agudiza otros sentidos Agudiza otros sentidos No Es como el gordito Que tiene la necesidad De siempre hacer reír A la gente Ok Entiendo Hay gordos aburridos también Sí Aparecen Será muy inteligente Ese gordito No 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 Y bruto Esto gordos aburridos Y bruto Eso es lo peor Que no tienen nada Con cuartos Muchachos Le celebran todos los chitos Ajá Es verdad Siempre lindo Siempre Y si no hay ni uno Me muero Se acaba toda la magia Es fuerte La materialista Creo que está haciendo Buen trabajo Talía dijo eso mismo También que le gustaban Los hombres feos Desde sí No adulto No ella dijo feos Ella lo Sí Pero yo me acuerdo De esa entrevista Ella estaba jovencita No pero ella chamaquita Estaba con uno Que era hijo De un presidente De México Y busquen la foto Que fealdad tenía Era hijo de un presidente De México La mardita fealdad Era como una cosa Pero lindo de bolsillo Pobrecito Pero ella dijo Que los feos tratan bien Ese fue lo que Hay un merengue Que dice que ¿Por qué Dios Con eso? Cuando una mujer Está con un hombre feo Con dinero Tiene que buscarle 20 mil Aditamentos Para decir No es que él es feo No es que tú Puedes ser feo Pero tener sex appeal Lo malo es que usted No tenga gracia Ni tenga sex appeal Ni sea Que no tenga nada Y hay gente así Y como quiera Hay gente así Que está con mujeres Pero no feito Que tiene una labia Eso ya es por otra cosa Ah entonces Ese era hijo De un presidente Es que hay de todo Paul Mac Era hijo de un presidente Hay de todo Porque hay mujeres Ustedes lo saben chicos Hay mujeres que tú dices Wow ella no No es bella Pero tiene algo Tiene una seguridad Al caminar Exacto O es muy sexy O es muy chulo Pero es verdad Ariel Hay mujeres No lo que pasa Es que tú eres muy Ay Dios Tú eres como por la tangente Yo soy muy realista Tú eres blanco negro Yo soy muy realista Exacto Esa es tu realidad Porque yo no estoy descartando Lo que tú dices Es real Hay mujeres que están Por interés Pero también Claro También hay que decirlo Hay hombres que tú lo ves Y no son un Ken de la Barbie Pero tienen algo Pero el tipo es brillante Te trata bien Es un caballero O sea pasa de todo Hay de todo Y hay feos que tampoco Tienen dinero Y tú no te explicas Por qué las tiene así Babeando Claro También existe Ajá Y las pone a babear Déjame cambiar de tema Suerte que ella desmintió La relación que supuestamente Ella tenía con el Con el ministro de turismo Porque entonces En qué renglón Hubiese caído él Es verdad también No Lo que pasa es que Él explica a Flor también Pero ella lo desmintió No Ella lo desmintió Ah lo desmintió también Ajá Pero una cosa que Pero imagina Tú hubiésemos quedado en el aire Como que ¿Y en qué renglón Él cae? Sí Pero ella lo desmintió Pero que tú no tengas una relación No significa que no es de majo No, no Porque ese es interesante Inteligente y todo No lo conozco Claro Pues yo veo aquí por ejemplo Mira En Blaze Music En Luminarias En YouTube En El Nuevo Diario En Tu Puerto Social En El Diario Libre En links.com En elpuerto.com En Pinterest En Suelo Caribe En Cachicha En Mass VIP En Domiplay Para que nos digan Que la primicia fue de nosotros Ah ok Todo eso Todo lo mismo ¿Qué dicen? Que alguien pueda preguntarle eso Ella tenía una relación con Sí pero ella lo desmintió Claro Pero ambos eran solteros No Y a mí me hubiese gustado Esa parejita Claro Y todas las mujeres Que la han tenido Han sido preciosas Reinas de belleza Uy mi amor Y dicen que mi amor No creo que esa parejita Además Una persona como él Necesita a alguien Que vibre Como ella Sí mi amor Yo no sé Que vibra Y que exprime Quizá alguien Una doble También personalidad Como Batman Como Batman No sé A lo mejor Porque ella dice Que le gustan tigres Feos Y que se Y él como que no encaja Y sale como Batman Y él así Hay que decirle Que te muestran la kriptonita Debajo de la cabeza Y después Miren ¿Qué significa Propep? ¿Y que le gusta el dembow? Programa Con doble E Proyectos especiales Que bailen la chapata Proyectos especiales Del gobierno Ay de que van a decretar A Robertico ahí Él estaba esperando Que lo descarreten Hace rato Que lo nombren Es un decreto ¿No? Por decreto Es que sale el nombramiento ¿No? Ahora es por Twitter Robertico oficialmente Te decreto Y él feliz Porque lo decretaron Dice Desde el próximo miércoles Roberto Ángel Sería el ministro Encargado de proyectos Estratégicos y especiales Tolentino Tú sabes tu cosa Era ese mismo Y especiales De la presidencia Propep No está confirmado Yo hablé con el propio Nene Cabrera ayer Y confirmó Nene renunció Ya él se va Ay Condesa Nene Él está renunciado Lo que no sé si Pero ya hace tiempo Que el presidente Cuidado con Condesa No quiere decir que Yo la cuido La renuncia de Nene La carita Y todo Y todo Y miércoles No sé si él Pero ya todo su equipo Hoy entrega las oficinas Y los trabajos pendientes Y que hace un ministro Encargado de proyectos Estratégicos y especiales De la presidencia Lo que yo te puedo decir Que ese es un puesto Que cualquiera que quiera Aspirar a presidente O a síndico Está ahí O sea que si Robertico Aspira A presidente Es un buen inicio Porque es que ayuda mucho Ayuda El Propep Llega Eso como si fuera Ayuda Pero tiene demasiadas Responsabilidades Yo soy de lo que digo Que concha Hay gente que tiene Una mejor posición Que esa Robertico tiene La mejor posición Que un político Quisiera tener Amigo del presidente Pero ¿Cuánta gente Tu nombre Haciendo amigo del presidente? Bueno Él está ahí Yo no sé cuánta gente Tu nombre ¿Qué hace ese ministro Ahí en Propebra? ¿Qué proyectos especiales hace? ¿Hace películas malas? ¿Hace clavos? ¿Qué demonios más? Prepárate Que mucha gente Que era el PLD Va a guisar en el PRM ahora Ay Eso es lo que se merecen Todos Porque es que No hay una conciencia Entonces la alianza Se va a concretar Entonces Tolentino Es un puesto influyente Sí, bastante Mucha gente que guisaban El gobierno anterior Va a guisar con Robertico Además estamos La película de Robertico Ha sido muy buena siempre Y Robertico como director Ha sido excelente Y como actor Dice quítate Mira Robertico Pocas veces Uno ha hablado mal de ti Yo nunca te he dicho Boquemolleja Todo el tiempo Eso fue una vez que me dieron un trago Yo no sabía que era Pero no lo sentí Pero lo importante es que Tú eres muy buen director Gracias Y que nunca te he acabado Y lo volveré a hacer Él va a ser un muy buen funcionario Creo yo Yo también Pero déjame decirte Muy buen funcionario Déjame decirte Que el propio Propep Tiene ahí adentro Más de siete instituciones Ahí hermano O sea que va a generar empleo Pero le estoy diciendo Exactamente Era donde estaba Quisqueya Aprende contigo Está la construcción de casas Están los invernaderos Y cara Los vertederos Conoco todos los directores Que hoy están entregando Pues la Así que Robertico La madre es un presupuesto bueno En sus manos Hay muchos amigos nosotros Nombrados En sus manos Sí Yo entiendo que Bueno Es que me matan ahorita Pero los que han estado contigo Apóyalo Muchos amigos nosotros Sí, apóyalo Díganle, díganle Tolentino Díganlo Apoyarlo Ay Dios Aquí viene Mira Pa' afuera Con tal que no sea Como cultura Mi amor Que ponen nada más A los infames Que nadie conoce Y son los amigotes Mi amor Bueno Ahí son infames intelectuales Lo dije Poco influyente Mi amor Sucede Al igual que están Mira Comentario bueno Que hizo Brito Los influencers Que no son influencers Nada Los que se llevaron Para la vaina De la fitura Ya en España Coge Porque es que lo hacen De maldad Pero igual Robertico No te estoy acabando Gracias Suelten eso Cambiemos el tema Para ver Con qué seguimos La ex de Honguito Estoy interna Y tiene problemas cardíacos Después del accidente Samuel Mata Hermano de Boca de Piano Dice que Alexandra Todavía extraña A sus flacos Ah es eso ¿Por qué Que vinculan Unos temas como Chedi García Bailando música Urbana En una calle Tipo 42 Tiene todo el derecho Ana Carolina Ana Carolina Echa 10 10 partidas De domino En una noche ¿Qué es eso? Ana Carolina Echa 10 en una noche ¿Qué es eso? ¿Con qué nos vamos a ver? Está flojo Estaban embarazadas Juntas al mismo tiempo Ok voy al ejemplo Con mi costilla Si mi costilla está preñada Y su mamá también ¿Cómo entonces sería la cosa? Ay yo no me imagino Doña Juan El tío de tu hijo Es menor Que tu hijo Así Yo tengo tías menores que yo Mi abuelo tuvo hijos Hasta los 75 años ¿Cuántos años es la brecha más Más corta Más larga? Cuando yo tenía 15 Ella tenía como 4 Rayos Es una brecha Eso pasa Y te dicen si un tía No Tú le dices si un tía Tú le dices si un tía Yo nunca lo voy a decir No Por la palabra de tu tía No Ahí no es tu tía Madre que es uno muchacho Uno muchacho Que era yo que imagínate No respeta Porque la edad No tiene que ver Es tu tía Mi amor Una niña Que era que me decía A mí Que yo tengo hambre O sea Yo era que tenía que Y te puede dar tu pela Si te ve Yo me crié con un tío mío Por ejemplo Como mi hermano Era como mi hermano Pero era un tío Que mi abuelo también ¿Saben? Metió mano Pero duro el tío El abuelo Con el nevermore Varios tíos En la ciudad La insuperable noche Celebra con sus amigos Chimbala Y la perversa Y parece burlarse De la Mami Jordan Con relación a muchos mensajes Que estuvo publicando A lo largo de toda la tarde Mensajes bastante largos Y mensajes ofensivos De los cuales no quiero Hacer ningún tipo de detalle Mírame cómo uno hace Para poner un mensaje Para que no lo tomen Que es a una gente En específico Que uno solo está poniendo Porque a veces uno decide Mejor no escribir nada Para que no vayan a creer Que es de alguien Que uno está hablando Lo que pasa es que Mami Jordan Por lo menos pone Insuperable en el mensaje De primero O sea que se sepa Que dos puntos Ahí está Mira Insuperable Ya No hay más nada Que decir No No es como que La indirecta No es No es indirecta Es sumamente directa Como decía antes A confesión de partes Relevo de prueba magistrada Correcto Ella Ella Mantiene que La insuperable Tira puya Pero que ella sabe Que está dolida Ella mantiene Que mantuvo Mantiene que mantuvo Rayos Una relación sentimental Con un psicólogo Por dos años Con un psicólogo Toxicro Con un psicólogo Perdón No un psicólogo Estoy divariando Un psicólogo Ten Shakira Ahora Y también trata de meter Como el cuchillo profundo O el dedo en la llaga Insinuando que Toxicro Ha tenido hijos Fuera del matrimonio Cosa que Si la insuperable Ha perdonado O ha pasado O ha aceptado Me parece Chulísimo Porque conozco Muchas familias Que bueno Luego de una infidelidad Superan ese tipo de cosas Claro Y la señora Se lleva sumamente bien Con los hijos De otra relación Porque al fin y al cabo Los hijos no tienen culpa Absolutamente de nada Y al ser hijos De ese caballero Siguen teniendo Todo el derecho del mundo A que el caballero Les mantenga Así es Y si Toxicro Lo hace y lo mantiene Pues me parece bien Que haya cometido Un desliz En caso de que sea cierto Eso es asunto De ustedes ya Pero si es un buen padre Para mí se gana La admiración En tu caso Mami Jordan Cuando los guiones Están flojos Hay que meterte Obligatoriamente Pero realmente No está en mi intención Trata de revivirte Pero debo aceptar Que cuando la cosa Está faltosa Mami Jordan Se pone en la cosa Gracias O vámonos ahí Con rima Con rima Sí Vamos Andemos Cuando la cosa Cuando la cosa Está faltosa Mami Jordan Se pone en la cosa Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.